¿Qué es la mirada interna, una mirada externa y una mirada de, a mí no me gusta decir sector, aunque la gente está acostumbrada, una mirada del posicionamiento de todo lo que es la parte agrícola-ganadera con respecto a quien nos rodea, que es una gran región y una región que está pendiente mucho más que lo que la gente se imagina de las políticas, ya sea provinciales como nacionales, porque no es la riqueza de la pampa húmeda, es trabajar con limitantes, trabajar con un tiempo de una punta de un chaco boreal que no es favorable normalmente, hace 5 años que teníamos sequías y este año tuvimos una gran cosecha, o sea que no somos gringos llorones, lo que pasa es que tenemos una gran cosecha justo cuando hay en todos lados, acá vale menos. Y cuando estamos más lejos como estamos nosotros, vale menos todavía porque el flete es caro para nosotros y barato para el chofer, para el dueño del camión. Así que, sin duda, estamos en un momento difícil, tenemos una presidenta que está anunciando que va a haber, no sé, un matiné de saqueo, y si es la presidenta, porque no toma medidas y es la que dirige. Así que a nosotros no han geoposicionado ya las tranqueras, los bolsones, y desde el chaco me llama alguien que tiene una muy buena relación conmigo, me dice, decile que lo esperamos, detrás de la tranquera lo esperamos. Y yo creo que no tenemos que llegar a eso, no hace falta, yo no soy político, no tengo que buscar votos, pero creo que no tenemos que vivir así, no hace falta vivir así en un rico espacio como el que tenemos, con una fiesta como esta, con una oferta genética de la mejor del mundo, hecha acá abajo los algarrobos y los quebrachos, abajo los algarrobos y los quebrachos, los bovinos que se vienen de la zona inundada para acá a vender y venden todo, acaban de vender, la gente que vino de rancho vendió los bovinos, me abrazaba y me decía en ninguna exposición, aunque no son altos los precios, pero todo lo que traje lo vendí. Y los cerdos también. Y los cerdos también, bueno, entonces, los están, bueno, que te voy a explicar a vos, no es cierto, es difícil, pero se logró. A pesar de todo, la gente no baja los brazos, ¿no? Es increíble, por eso, en el discurso que me toca como presidente decir que este norte tiene una cintura y una espalda, mirá que no hay agua potable, a 150 kilómetros de la Plaza Martín, no tenemos ruta, no tenemos gas, no tenemos electricidad, ya no pasa a ser por la queja. Nuestra sociedad rural lo que propone es alternativa de colaboración, por eso tuvimos a encontrar la solución juntos, porque acá si... Viste que es difícil la Argentina hablar de nosotros, esta mañana hablamos de eso con tu amigo, el Gustavo Matías. Siempre se habla acá como esto, nosotros de acá, nosotros de allá, es difícil en nosotros todos juntos. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa, el norte de Córdoba tiene la expectativa de vivir con nosotros, porque si no, no hay posibilidades, porque hay que establecer raíces, hay que pensar en el 2020 como alternativa, tenemos mucho maíz, pero bueno, ya está el maíz, ahora no hay cómo... nosotros queremos hacer de biodiesel, o de bioetanol, o bioetanol, transformar en gas y hasta tutuca, si es posible. ¿Qué querés que te diga? Lo que no queremos ver es más la semilla que se cosecha y que cuando la están cargando en el barco largan tierra, y se polve de tierra que son unos pedazos a los campos nuestros y se están yendo. Entonces yo creo que el foco es social, esto es una gran comunidad rural, si estamos con el campo, contra el urbano, todas esas estupideces que nos han entretenido todo este último tiempo, son las consecuencias de esta realidad. Nosotros nos cansamos de atender puentes, nos cansamos de tirar piolas, pero ya ahora si arriba debe haber todo eso, a vos del otro lado te dicen, bueno, porque para mantener una cosa que vos sabés que no funciona, que la realidad es que la gente sabe que a nadie le va bien, si arriba de eso vienen por más, vos qué tenés que decir, bueno, poner una mano en el pecho y decir, no, acá no hermano, andá para el otro lado. No puede ser que en este país una sola partecita de esta sociedad labure realmente y tenga que mantener todo el resto. Entonces, esa es la realidad y no nos queremos enfrentar con nadie, pero sí estamos brindando oportunidades, soluciones, una mirada larga y un norte laburante que tiene ganas de ligar algo de vez en cuando. Acá la única es, como digo siempre, y ya lo estoy reiterando demasiado quizás, pero tiene una figura que no encuentro otra momentáneamente. Viste que todo el mundo dice de agarrarse las manos, tirar todo para adelante. Yo digo que tiene que ser como en el rugby, como un scrum, donde vos te agarrás de los hombros, que se hace ese cruzado de los hombros y bueno, el que afloja vos te das cuenta, el que afloja. Entonces, hay que buscar la vuelta, la crisis está, todo crisis implica cambio y bueno, si vamos a seguir llorando sobre la leche derramada no va a arreglar nada. Sin duda que si arriba de eso viene alguien y te quiere pegar un empujón, ahí va a reaccionar. Entonces, que no busque más la señora Presidente, con el respeto que merece, la excelentísima señora Presidente, no puede decir por una cadena nacional de que están por saquear. Ella es la jefa del ejército argentino, es la que tiene el poder ejecutivo y tiene la defensa a su cargo de los intereses de la nación. No puede ella decirnos eso a los habitantes, qué seguridad política tenemos desde el campo mirándola a ella con respeto porque no nos atiende cuando la llamamos, le pedimos audiencia. Entonces, ¿con qué objetivo tenemos que aceptar de que del otro lado la respuesta sea vamos a ir por ellos porque son los que tienen encanutadas las hojas, como dijo ella? ¿Sabés por qué la tienen guardada? Porque no tiene otro bien de cambio la gente. Y además tiene que volver a sembrar el año que viene algo que sabe que no va a ganar plata el tipo, pero no puede ser otra cosa más que sembrar eso. Dejémonos de estupideces, que hagan una terapia de grupo entre todos, que vayan a un buen psiquiatra y nos dejen de producir tranquilos, que no le pedimos que nos regalen nada, simplemente le pedimos que nos dejen trabajar tranquilos.